¡Oh! ¡Ay, se nos ha escapado el coche! ¡No! ¡Camión, al suelo! ¡Oh! ¡Vamos, Woody! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Ah, vengaaaaa! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Espérame! ¡Vamos, Woody! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Amiradlo! ¿Qué hay? ¡Ah! ¡El perro maldita sea! ¡Suelta, perro, suelta! ¡Ah! ¡Dame la mano! ¡Ah! ¡Veme tú! ¡Déjame aquí! ¡Por favor, déjame! ¡Ahúr!